Bla 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 Fire El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoge los motetes Hoy vamos a perrear como se debe Porque dicen que partía como las nueve De la mía que lo que, mami dime a ver Cómo tú te mueves, hay que darte un diez Esto es pa' que goces, pa' que cambie voces Ta' prendía en fuego, llama al 911 El día que me roce, rumora en las voces Que te pone sata, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tú eres maldita, naciste un viernes trece En el dos mil catorce, tenía quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco hojones lo que diga la ley Son las fichas, el tranq, el doble seis Me pongo problemático y matemático Multiplico yenes y no soy asiático Yo soy el que recta, tu piquete básico Y el reggaetón es un mamotro clásico Ta' de mente a las cuatro y veinte lo sé Veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté Como Lebron Jane el rey veintitrés Ta' de mente a las cuatro y veinte lo sé Veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le solté Como Lebron Jane el rey veintitrés En el dos mil catorce tenía quince Ahora tiene veinte y fuma cince Se hablan de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones lo que diga la ley Son la ficha del tranq el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco jones lo que diga la ley Son la ficha del tranq el doble seis Son la ficha del tranq el doble seis A mi parte dos O sea, como los lejos, a mi parte de esta La ficha del tranq el doble seis En el cuarto eran tres, en diez Se va a la ficha del tranq el doble seis En el cuarto eran dos En el cuarto eran tres, en seis En el cuarto eran dos Gracias por ver el video.